En medio de los nervios, la ciudad de Caracas, capital venezolana, intenta volver a la normalidad. En algunos barrios se vive una tensa calma, según sus residentes, que este miércoles buscan volver a sus actividades e incluso ir a tiendas que reabrieron después de estar cerradas desde el último domingo, el día de las elecciones. Está asustado por lo que está pasando. No quieren salir a la calle a trabajar ni nada de eso. Tan temerosos de lo que pueda pasar. Las líneas del metro de la ciudad volvieron a operar este miércoles, aunque varias rutas de los buses urbanos siguen sin funcionar. Iba a trabajar, pero no he podido por falta de camioneta, transporte. Las recientes manifestaciones, enfrentamientos y disturbios causaron temor en la capital de Venezuela, donde se estima que varias personas murieron por choques con las fuerzas de seguridad. Más calmado, calmado todo yo. Gracias a Dios. Mejor que sigas así todo calmado. Queremos calma y convivencia, ¿no? El resultado de las elecciones del domingo causó indignación en parte de la población. Y es que la victoria confirmada por el CNE de Nicolás Maduro es cuestionada por sectores de la sociedad y los espacios políticos de la oposición, que, junto a varios presidentes del mundo y organizaciones como la ONU, piden al gobierno hacer públicas las actas del escrutinio. Mientras tanto, la oposición insiste en su victoria y piden al oficialismo reconocer la derrota.